Los cicatrices blancas fueron la quinta legión de las 20 creadas originalmente por el emperador para su gran cruzada. Su primarca era el mortífero Kandekanes Hagatai. Durante la herejía de Horus, los cicatrices blancas permanecieron leales al emperador, y posterior a la gran traición orquestada por Horus, se dividieron en capítulos gracias al Códex Astartes. Criados en el salvajismo de su mundo natal, los cicatrices blancas son reconocidos por ser la legión que impuso la guerra relámpago como método de combate dentro de las demás legiones. Así que básicamente son los pioneros en este tipo de combate en los Adeptus Astartes. Muy regularmente atacan a la velocidad del rayo y luego desaparecen antes de que los enemigos puedan siquiera responder ante tal letal ataque. Aquellos que han visto combatir a los cicatrices blancas dicen que literalmente se mueven a la velocidad del rayo, y que difícilmente un enemigo puede prever los movimientos de un cicatriz blanca. En esencia, se piensa que los cicatrices blancas son el súbito y despiadado embiste de la guerra, ya que las acciones veloces y el gozo por la rapidez del combate son la firma indiscutible de esta temible y poderosa legión. Un dato interesante es que los cicatrices blancas son tomados a menudo como bárbaros, pero nada más alejado de esta declaración sin sentido. Si bien sus costumbres pueden ser excéntricas a ojos de otros pobladores imperiales, este es sin duda uno de los capítulos más educados de todos. Bien sea por su amplio sentido de la justicia, así como también porque les encanta la filosofía y la poesía, temas sobre el cual discuten a diario entre legionarios. A los cicatrices blancas se les suele ver regularmente en el punto más caótico de las batallas, anticipándose a la crueldad de la guerra y sus vicisitudes, obliterando las líneas enemigas donde sean más débiles y donde la presencia de estos ágiles fantasmas sea menos esperada. Allí por donde ellos pasan, solo quedan cadáveres fríos e inertes, destacando, además, que en ocasiones los pobres bastardos que sufren la ira de los cicatrices blancas ni siquiera se dan cuenta cuando son atacados. Muchas victorias de la Gran Cruzada no hubiesen sido posibles sin la presencia de los cicatrices blancas en la escena galáctica. Como dije anteriormente, los cicatrices blancas son originarios de un planeta llamado Mundus Planus por los imperiales y Chogoris por sus habitantes. Fue y sigue siendo un mundo fértil, cubierto de grandes planicias verdes, excelsas montañas y océanos azules. Gracias a la fertilidad de este mundo, los Chogorianos tenían y tienen un tipo de vida muy particular y extraño de observar en la gran mayoría de planetas imperiales. Los Chogorianos son una civilización bélica y salvaje, ya que a menudo se enfrentan entre sí. Las tribus salvajes de Chogoris viven en tiendas y son a menudo nómadas, por lo que nunca se quedan durante mucho tiempo en un sitio. Estas tribus, a menudo, luchan contra otras tribus montando en caballos para hacerse con el control de tierras de pastos ancestrales o con el único objetivo de disfrutar la sensación de una buena batalla. Un pasaje muy curioso del Gran Khan de Guangzhou, conocido como la Orgía de Sangre, cuenta que, cuando Hagatai aún era joven, un grupo de incursores de la tribu Kurayeth mató a su padre adoptivo y a muchos de los hombres de Talskars en una aviesa emboscada. Hagatai ya era por entonces el guerrero más poderoso de la tribu y lucía muchas cicatrices de valor, así que, cuando se dispuso a vengar las muertes, una multitud de guerreros se reunió a su alrededor para ayudarlo. Dirigió entonces un ataque contra el poblado de los Kurayeth y lo arrasó hasta no dejar piedra sobre piedra, matando a cada hombre, mujer y niño en una rabiosa masacre. Una vez se hubo cubierto con la sangre de sus enemigos, colgó la cabeza del jefe de lo alto de su tienda. Cuento esta anécdota porque si algo hemos aprendido en estos videos sobre las legiones de marines espaciales, es que los legionarios regularmente son semejanza de su primarca y, por ende, estos adoptan las costumbres o la manera de ser de éste, por lo que ya podemos darnos una idea de la idiosincrasia de los cicatrices blancas. Se cuenta que cuando el emperador llegó a Chogoris y ambos se encontraron, Hagatai supo inmediatamente que el emperador representaba todos los ideales por los cuales había estado luchando y unificando las tribus salvajes, razón por la cual se arrodilló ante el emperador sin dudarlo. En su palacio, se puso de rodillas frente al emperador y le juró lealtad. El primarca posteriormente recibió el mando de la quinta legión, que adoptó grandes cicatrices faciales, desde la frente hasta la barbilla, y gracias a ello cambiaron su nombre a cicatrices blancas. Poco tiempo después, los cicatrices blancas participaron en algunas de las batallas más sangrientas de la Gran Cruzada, y el rápido estilo de guerra relámpago, utilizado por los nuevos reclutas, impuesto por el propio Hagatai, resultó ser altamente efectivo en las más temibles batallas a las que se enfrentó el primarca y su legión. Cuando la Gran Cruzada llegó a su fin, los cicatrices blancas ostentaban el honor de ser los precursores de la guerra relámpago en las legiones. Ulteriormente, aconteció la mayor tradición de todas, la herejía de Horus. Cuando el sisma ocurrió, los cicatrices blancas tomaron rápidamente una elección, y lucharon bajo los estandartes del emperador. La historia así lo confirma, pues fueron una de las tres legiones que ayudaron a defender el Palacio Imperial ante la mirada de traidores asquerosos que lo atacaron. Hagatai Khan luchó al lado de sus guerreros durante quizás 60 o 70 años más antes de su desaparición final en una región del espacio cercana al Torbellino. Tras la derrota de Horus, Hagatai se impuso la misión de rescatar a los miembros de la tribu que los Eldars Oscuros habían capturado en su ausencia, mientras se encontraban luchando en la Gran Cruzada. Los cicatrices blancas afirman que él y sus guerreros más valientes lucharon contra el líder de una de las asesinas cábalas alienígenas, y que fueron arrojados a la horrible dimensión que existe fuera del espacio-tiempo para luchar contra los Eldars Oscuros por toda la eternidad. No se sabe exactamente cuánto hay de cierto en esta historia, pero es más probable que la nave del Khan simplemente se perdiera en la disformidad, dado que el viaje por esta región del espacio es extremadamente peligroso. Los cicatrices blancas, sin duda alguna, exhiben una amplia lista de honores. Por ejemplo, fueron estos los que lucharon junto a Santa Zabat durante su cruzada para liberar a los mundos Zabat de las fuerzas del caos. Después de su martirio en Jarkalong, su cuerpo fue recuperado por los cicatrices blancas y enterrado en Ajia. Otro sitio donde lucharon activamente fue en la Cruzada de Damocles, donde lucharon activamente contra los Tau, y estos últimos fueron superados por el poderío de los cicatrices blancas. También lucharon en la Tercera Guerra por Armagedón y fueron uno de los capítulos que respondió a la llamada del comisario Jarrick para defender el planeta. En algunas operaciones, fueron tan impecables que no sufrieron ni una baja ante los pieles verdes. Hablemos entonces sobre su sistema de reclutamiento. Es sabido que Chogoris es un mundo fértil que aún se encuentra a un nivel semifeudal. Tras la desaparición de Hagatai, las tribus regresaron a sus antiguas costumbres guerreras y en pocos años, la nación unificada de Hagatai dejó de existir. Las tribus volvieron a sus tierras originales y la vida transcurrió como era anteriormente. Algunos dicen que Hagatai sabría que esto pasaría y aún así, se marchó para que su pueblo siguiera siendo fuerte y pudiera proveer nuevos reclutas a la legión. Cada 10 años, los videntes de las tormentas de los cicatrices blancas se aventuran por las estepas para observar a las tribus y sus batallas. Tras analizarlos, escogerán a los mejores y más valientes guerreros para convertirlos en futuros marines espaciales. Sobre la doctrina de combate de los cicatrices blancas creo que ya hemos hecho pero mucho, pero mucho hincapié en este video porque es exactamente eso lo que los distingue de las demás legiones astartes. Su modus operandi es realizar veloces ataques como el relámpago con unidades muy móviles que acaban con el enemigo rápidamente. Es menester aclarar que los cicatrices blancas hacen un uso extensivo de veloces y rugientes motocicletas de ataque que embisten y aplastan a cualquiera que se les cruce en su camino. Y unas armas de energía llamadas lanzas de energía, valga la redundancia, con la que pueden atravesar cualquier tipo de blindaje sin problema alguno y que muy a menudo prefieren utilizar estas lanzas de energía antes que armas convencionales. Los enemigos fuertemente acorazados se encuentran con que disparan a la nada mientras los cicatrices blancas los rodean y los atacan donde son más vulnerables. Otro dato sobre la manera de hacer la guerra de los cicatrices blancas es que prefieren mantener al enemigo a distancia, pero no te equivoques pensando que no son tan avesados en el combate cuerpo a cuerpo, porque de hecho son una de las legiones o capítulos que mejor se les da este tipo de combate, a menudo decapitando a sus enemigos en cuestión de milisegundos. De hecho, algunas anécdotas contadas por los propios legionarios dicen que han decapitado a sus enemigos de manera tan eficiente y veloz que no han quedado rasgo de horror en sus caras. Los marines de los cicatrices blancas poseen una gran sabiduría y son capaces de una gran compasión, pero estas características están unidas inherentemente a un sentido de justicia que les puede llevar a actuar con aparente crueldad. Entre los cicatrices blancas, la desobediencia clara o el fallo catastrófico es penado con la muerte, ejecutada por la mano del superior del guerrero. En el mismo orden de ideas, si se trata de un superior misericordioso, puede perdonarle la vida al cicatriz blanca, pero a cambio será exiliado y tendrá que buscar una muerte gloriosa para lavar la mancha de su honor. Los cicatrices blancas, además, persiguen la visión de Hagatha y Khan sobre la unificación de la humanidad. Veneran al emperador como el unificador supremo y como su padre fundador, pero no como un dios. Los videntes de la tormenta enseñan que el deber de los cicatrices blancas es destruir a los enemigos del emperador, en preparación para el día en que el emperador se levante del trono dorado. También será el mismo día en el que Hagathai regresará del vacío a luchar al lado de su padre. El relámpago tiene una simbología muy fuerte para los cicatrices blancas, puesto que representa su estilo de guerra y vida. También hace mención a los rayos que utilizan los bibliotecarios para atomizar a sus enemigos. Sobre la semilla genética, se sabe que es bastante estable y que no ha demostrado signos de deformidades o mutaciones con el pasar de los milenios. Sin embargo, tras la introducción del material genético a las tribus salvajes, el genoma parece haber tomado el espíritu salvaje y la sed de sangre típica de estas tribus. Y no es raro que dentro de las propias escuadras surjan rivalidades entre miembros de distintas tribus. De lejos, una de las legiones más interesantes de esta gran lista que estamos haciendo. ¿Quieren saber un dato sumamente interesante? Pues resulta que los cicatrices blancas fueron basados en el imperio mongol de Gengis Khan, razón por la cual, en Chogoris, el planeta natal de los cicatrices blancas, las tribus son excelentes cabalgando y arrojando, o mejor dicho, disparando flechas desde sus caballos. También podemos notarlo en el aspecto físico de los legionarios de los cicatrices blancas, porque, bueno, busquen en internet y verán cómo era un mongol. Sin nada más que decir entonces, muchachos, nos vemos en la próxima ocasión. Espero que este video haya sido de su total agrado. Nos vemos y espero que hayan disfrutado muchísimo esto. No olviden comentar, suscribirse y compartirlo con sus brothers. Un abrazo y nos vemos en la próxima ocasión. Por Kang y por el emperador. ¡Gracias!